¡Ja, ja, ja! Oh, stay by me Oh, stay Stay by me Yeshua Yeshua Be there Hey, so God Oh, try me Oh, try me Oh, try me pero la granja tiene derecho de sorrir, correr a la beira del mar y tener la vida dolorida. Ven, maestra, la cadente, yo me quise a recordar el mundo presente por mi vida soy de la norma. No entistan de querer, no entistan de comportar, los derechos de los niños todos tienen respuestas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.